Cinco calles principales y cinco calles transversales tiene el sector progreso del barrio Olaya Herrera. Nueve de ellas están sin pavimentar, destapadas, con gran cantidad de piedras que con el transitar de vehículos golpean en alguna parte del cuerpo a los moradores del sector. Aparte de que el barrio no tiene las vías en óptimas condiciones, el alcantarillado se desborda poniendo en jaque la movilidad. El 90% de nuestro sector está sin pavimentar, pero deben tener en cuenta que el alcantarillado no está al 100%, que la que hay en la alcantarillada no da abasto para el crecimiento de nuestra ciudad. Por lo tanto, realmente en épocas de lluvia nos hemos afectado la parte más baja, que es la carrera 38, que tiene baja bastante pendiente y el lodo va a terminar dentro del alcantarillado. Y eso es lo que le está afectando actualmente al alcantarillado de la ciudad de Cartagena. Porque realmente el colector pasa por aquí, por la calle Bolívar, que es la calle 35 de Olaya, sector progreso. Esta calle debe estar pavimentada para proteger la tubería madre del colector. Realmente la mayoría de estas personas aquí no se puede ni siquiera sentar en la puerta de su vivienda porque emanan manos olores. Residentes del barrio Olaya, sector progreso, califican de nula la intervención de la Secretaría de Infraestructura y de la Alcaldía. Expresan que solo trabajan en obras de fortalecimiento del centro histórico de la ciudad y no en fortalecer los puentes y las calles de Cartagena. Los moradores señalan que en el momento de posesionarse la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, está prometido trabajar en la limpieza de canales, la cual está contratada con Edurbe, pero según ellos esto no se ha llevado a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!